Y le pido al gobierno, mire que yo soy un joven, joven, que nos dé trabajo, que nos ayude. ¿Has matado por conseguir la droga? He matado por conseguir la droga. Cuando yo era la adultía, muy de rey. ¿Esto es un suburbio como dice Guayaquil? Este es el suburbio aquí en Guayaquil. Ya. Es la San Vicente de Pabur, más conocida como la cachinería, muy del piso, en contra de todo. Amigos, me encuentro acá en Guayaquil. Acá en este lado de mis espaldas quedaría lo que le conocen como el mall del piso, mi gente. Y es acá donde vamos a ver qué cosas encontramos. Ya que aquí también se puede encontrar como antigüedades y cosas de durosa procedencia, amigos. Así que, vamos, vamos para allá. Aunque me comentan que ya en la tarde ya casi no hay nada. Y más bien en la mañana se encuentra más. Pero, lastimosamente, llegamos a esta hora porque mañana tenemos que retornar a la capital. Nada, vamos a ver. Miren, aquí comenzamos a ver. Hay así como cosas usadas, ¿no? Hay zapatitos. Bueno, amigos, toda esta vía aquí es de lado y lado, ¿no? Como hay, digamos, bueno, hay cosas usadas como pues esta cocina que está acá. Y de verdad los precios deben ser bastante atractivos, ¿no? Para que la gente venga acá a comprar ya que son objetos usados. Entonces, me gustaría saber si podemos encontrar algo antiguo, ¿no? O de antigüedades. Mira, acá tenemos las luces LED. ¿Cómo están a la venta? Tiene de adorno ahí. Bueno, amigos. Bueno, por este lado de acá vemos juguetitos, patines. ¿A cómo son los patines? Siete dólares el par, amigos. Miren, hay controles remotos. Casco por acá. Hay juguetes también. Miren, los audífonos. Miren, los audífonos son inalámbricos. Son inalámbricos los audífonos. Miren, hay juguetitos. Hay muchas cosas, amigos, por acá. Miren la cantidad de juguetitos. Colección. Esta es colección de Barbie. O de muñequitas, ¿eh? Para YouTube. Para YouTube, para YouTube. Para YouTube. Bueno, cantidad de muñequitos por acá, amigos. Hay muchas, muchas cosas. ¡Hala, zorro! Wow, acá tenemos discos también, diga. ¿Son discos esos? Son de vinilo, ¿verdad? Son antiguos, amigos. De la cantidad de música, amigos, por acá. Hay bastantísima. De la música, discos de vinilo, ¿no? Bueno, vamos a ver que hasta ahora no nos pase nada por acá, amigos. Aquí tenemos a... Bueno, por acá seguimos. Seguimos gente por acá. Bueno, es que hay de todo. No solo hay cosas así. Sí, mi pana, todo bien. Cargadores, velucho. Pregunte. El que sabe, sabe. Si no es original, escúpeme la cara. ¿Original? Original ese. Ya, ¿cuánto vale? El chanchito original. El chanchito original. Dame cuatro latas. Pruébalo donde quieras. Ah, pero este es con el tipo C. ¿Tienes el tipo C tú? No. ¿Quieres original? Toma. Escúpeme la cara ya, a ver si no es original. Claro, mi pana. Lo original es el teléfono. Ya, bueno. Ya, mi pana. Bien, amigos. Miren, por ahí, como les digo, cosas... Se pueden encontrar, ¿no? Bueno, por acá hay más checheretes. Miren. Miren. ¿Ve? ¿Sabes que por ahí están diciendo esa cámara, esa cámara? ¿Ve? ¿Ah? Bueno, amigos, por acá, tal vez... Tal vez me van a bajar la cámara, porque por ahí están diciendo esa cámara, esa cámara, por ahí. Dentro del monte, güey. Muy bueno. Está medio densa la cosa por acá, amigos, ¿ah? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, bueno, acá estoy con Chuchito, que viene a acompañarnos. Está bastante, bastante... Pepa. ¿Te parece que te da miedo estar acá, chicos? Sí, como que te intimían. Por ahí me estaban diciendo la cámara, esa cámara está Pepa. Ay, mi Dios. Saldremos con cámara por aquí. Bueno, vamos por acá, vamos, vamos. ¿Ese es clásico, ¿no? ¿Ese es clásico, claro? Guau, clásico, radio, mira el Buda, el Buda. Guau, amigos, aquí da como un poco de intimidad grabar esas zonas. La verdad es que este sector es bien conflictivo, o sea... El mall del piso de Guayaquil está ubicado en el suroeste de la ciudad, exactamente en las calles Domingo Norero, entre las calles C y Che. Este lugar es el punto de concentración de venta de artículos de dudosa procedencia y la jefatura de la policía judicial de la zona 8 lo mira con lupa. Cada fin de semana, la policía informó que durante operativos para combatir los delitos en ese lugar, se ha procedido a incautar hasta 42 celulares. Los servidores policiales llegan al presunto sector del suroeste de Guayaquil, donde prevalece el mercado informal, para cumplir con una orden de servicio dirigida al control de los aparatos electrónicos que los comercializan. Sin los respaldos que se les acredite la tenencia legal. En este lugar, amigos, sin duda alguna, circulan bandas delincuenciales. No sé, pues, loco. ¿Tú crees? Sí. Lo que logramos ver así por parte de gente son puestitos que están en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, ahí venden artículos como ropa, en otros lugares como electrodomésticos, pero como les digo, ya llegamos tarde y, bueno, no es que encontremos casi mucho que grabar por acá, ya que se encuentran, miren cómo están las calles vacías. Y nos cuentan que esto en las mañanas, al menos el día de mañana, que es domingo, pasa full, ¿no? Y es donde la gente sale a vender lo que tienen, ¿no? Bueno, comentan, amigos, acá, esta zona, ¿cómo la conocen? Esto la conocen como la cachinería, amigo, pero... ¿Qué es el tratamiento? Aquí es un lugar donde la gente viene a rebolar, es una cachinería donde tú vas y coges las cosas para vender, ¿sí me entiendes? Y también venden locales, cosas así, que es nuevo, ¿sí me entiendes? ¿Desde qué hora comienza aquí el comercio? El comercio, aquí desde las 3 de la mañana está lleno, amigo. Ah, desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana esto comienza a llenarse, sábado y domingo, de lunes a viernes a las 5. ¿Y productos como qué nomás traen a vender acá? Aquí ropa, venden aquí zapatos, bicicletas, un poco de cosas aquí. Es lo que encuentran, es lo que la gente arregla aquí. O lo que ya tienen en casa y no les sirve, ¿verdad? Pero a la gente lo que no les sirve en las casas, la gente recicladora las coge y las vienen a vender. Ventiladores, así, cosas bastantes que es lo que es necesario en el hogar. ¿Y qué día nomás venden aquí esto? Esto, todos los días. Todos los días pasa. Lunes a domingo, lunes a domingo esto pasa lleno. ¿Y el sector aquí cómo se llama? Este se llama la San Vicente de Paúl, la iglesia San Vicente de Paúl. Por ahí decían en internet que lo conocían esto como el mall del piso también. El mall del piso lo llaman aquí, el mall del piso, como un mall ya, porque aquí encuentras de todo. ¿De todo y para todo? De todo, aquí encuentras. Aquí vienes a buscar, si quieres una aguja la encuentras. Ya, ya, besita. Gracias. Hay como lo están nombrando ahí, el amigo. Amigos, trabajadores, la gente aquí se gana la vida honradamente. A ver. Todo honradamente. Escúchate, aquí yo me gano la vida trabajando, trabajando humildemente. Miren, yo tengo mi vicio. Pero me gano la vida honradamente trabajando. Aquí recogiendo la basura, recogiendo de los puestos de verdad. Aquí está Vicente de Paúl. No le robo a nadie, no le falta respeto a nadie. Yo sigo una persona graduada. Yo me gradué aquí nomás en el colegio Arisa. Soy graduado en la habitación de contabilidad. Pero no he encontrado trabajo porque no me lo dan, porque no tengo experiencia laboral. Me piden experiencia laboral. ¿Y cómo yo voy a tener experiencia laboral si nunca me han dado la oportunidad de entrar en un trabajo? Y si trabajas, te voto. Y entonces, o trabajo, tres meses, seis meses. Y no estamos estables. ¿Qué más me tocó? Comprarme este triciclo para poder trabajar aquí en el mercado. Porque no me gusta estar debajo en casa. Y le pido al gobierno, miren que yo soy un joven. Joven. Que nos dé trabajo, que nos ayude. Que nos ayude. ¿Qué más me tocó? Armar todo esto, armar todo esto. Ahí tienes dos cuchillos que es para... No, 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 no. No es para delinquir, no es para nada. Es para cuando hay cosas buenas, se abren. No es para delinquir, no es nada. Son cosas que vota la gente. Son cosas para que vota la gente. No piense mal. Uno abre con el cuchillo. Imagínese, uno se infecta con las manos. Y uno tiene que abrir. Uno no abre con las manos. Y a veces se encuentra gato, popó. ¿Cómo vas a hacer así? Claro, no, no. La gente no habla así. Y eso le pido al gobierno, por favor, ayúden. Ayúdenos a la gente que está en la calle. Ayúdenos, ayúdenos. Tengo trabajo, yo quiero trabajar. Es una persona que me gusta trabajar. Ayúdenos, que sea. Hay personas que hasta venden papel y ven. Ya, mi pana, gracias. Gracias, mi pana. Bueno, ahí como ven, están ahí, no. Bueno, el joven pide oportunidad al gobierno para poder trabajar porque dice que trabajo no hay. Entonces, lo que está haciendo es, recolecta la basura acá en este sector, conocido como el mall del piso. Y bueno, ya, encontramos muchos amigos por aquí. Ya está la gente alzándose, por ahí vemos un poquito de algunas cosas. ¿Ya te compraste, Lucho? ¿En cuánto compraste? Un dolarito. También compré uno, un super. Un super. Un super. Ahí vemos un reloj antiguo también, cositas así. Aquí la gente trabaja honradamente. ¿Sí me entiendes? Aquí lo encuentras nuevo, como cuadernos, zapatos, ropa, cosas así. Lo que es necesario para el uso doméstico en el hogar. Claro. Sí, eso aquí encuentras de todo. Aquí la gente trabaja honradamente. Esto no es una conflictiva, peligrosa, a esta hora que vienen ustedes de la mañana. Aquí la gente no. Mientras ustedes vengan así, nadie lo toca. Ah, ya. Es por gusto que la gente rube, aquí no se rube, aquí no hay estas cosas. Ya. ¿Sí me entiendes? Aquí no hay robo, no hay nada. Aquí la gente viene a trabajar. Solo viene a trabajar nada más. A trabajar honradamente, a ganarse la vida. Eso es. Bueno, miren ya, como les digo, recogiendo lo último. Es lo que podemos ver, amigos. Y bueno, hay unas botellas de trago antiguo. No, 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 no. Trago eso. Aquí queda el tía. Sí, aquí está el tía, ¿no? Mira la basura, cómo está. Mira la basura, cómo tiene acá. No, 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 no. No, 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 no. A ver, aquí estamos con mi amigo Pedro Isaías. Isaías, el morador de acá, de este barrio. Cuéntame, Pedro, cuéntame algo de ti. Me contabas que estabas en recuperación. Cuéntame, ¿cómo estás pasando en estos días? ¿Cómo es tu vida por acá? Bueno, primeramente, le gracias a Dios, como usted lo acaba de decir, me llamo Pedro Isaías, a tu y yo, Lorenzo del Estado. Le doy gracias a Dios, porque aunque no crea varón en el mundo de la droga, es difícil, mi brother. La recuperación día a día, depende de cada quien, mi brother. Aunque no creas, si tú no fueras conocido, algunos meses atrás, yo te pongo unos cuatro meses atrás, ni te diera ganas de entrevistarme, ni nada. Gracias a Dios, porque le pido cada día de los días, mi Dios. ¿Cómo era tu vida antes? Mira, aunque no creas, yo ahí, yo pasaba buscando, de locura mía, esto es muy loco. Buscar abajo de la basura para poder encontrar cualquier 10 centavos, o poder darme la oportunidad de coger un fierrito, mi brother. Algo tan difícil, mi brother, que el adicto es así, mi brother. Solamente los que son adictos y los compañeros que viven por vivir la vida, ellos saben lo que les estoy contando de verdad. Porque cada mi amigo que consumimos, sabemos que salir de servicio de la droga es tan difícil. ¿Tú hasta qué punto llegabas de tu vida para poder conseguir, para tu vicio y eso? ¿A qué punto llegabas? Ajá. A veces me voy a fallar a mi familia, el punto que cuando ya no podía hacer en las calles, porque hubo un tiempo que no me importaba nada, solo buscaba las sustancias de una droga, como digo, que no tiene vida, ¿no? Llegué al punto de robarle a mi propia familia. ¿Has matado por conseguir la droga? Me he matado como si era droga. Cuando yo era la del fin, amor de rey, no me drogaba, digo, la plena, pero alguna fase, yo estaba más o menos hace unos 15 años atrás. Llegué al punto que tenía que hacer esa misión para poder ascender. Y mi Dios mío, mi brother, creo que lo apuñalé, sí, pero no pude hacer eso. No lo hice. Ah, no lo hiciste. No. Aunque me hace... ¿Qué consume? Ay, mi brother, lo que me llevó al punto de mi vida de fracasar fue el H. Consumir H, consumo H. ¿Consume actualmente esto? No, actualmente estoy viviendo día a día vivo porque ya estoy en una recuperación diaria. Honestidad que ahorita me estoy dando la oportunidad de comer este pan y esta cola, pero lo hago con mi esfuerzo, mi brother. Trabajo, me subo en mi frente y puedo decir, esto me costó, pero me costó de verdad porque me lo como con tanta gana, mi brother. ¿Qué trabajas actualmente? Ahorita, gracias a Dios, trabajo con mi hermano en la libertad. Fíjate de vacaciones imprevisto y llegué a mi casa, en una cena de arreglar los vientos. Trabajo comprando chatarra con helador viejo, con helador vieja, fierro viejo. Eso es lo que es. Gracias a Dios. Gracias, mi pana. Bueno, te agradecemos mucho, mi amigo. Gracias. Muchísimas gracias, mi amigo. Y Dios me lo bendiga. Pase bien. Hablamos. Ya, mi pana. Ya estamos haciendo otro video por acá, ¿ya? Otro video, ahí hablamos, nos avisa. Bueno, amigos, estamos despidiendo de este lugar conocido como el Mall del Piso. Ya haremos otra entrega en este barrio por acá. Y de un lugar acá, como es en la mañana, como viene la gente por acá. Y también de los lugares donde la gente se droga. Donde los están tratando de salir del piso. Así que, amigos, espero que se suscriban al canal, activen la campanita y que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!